Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, noticias bastante importantes, las 3 de PC Y bueno, empecemos por la primera, ¿no? En la que todo el mundo más preocupación tiene Bueno, a veces que Crysis empezó siendo un juego exclusivo de PC, el Crysis 1 Luego el Crysis 2, pues ya empezó a salir a consolas Y el Crysis 3 también, está anunciado también para consolas y PC, ¿no? Con Crysis lo que pasó es que se formó una especie de techo técnico Una especie de nivel gráfico muy grande, ¿vale? Incapaz de, o sea, incapaz de que se le era para consolas en ese tiempo O sea, era totalmente improbable, tenía un nivel muy, muy, muy alto Y la gente estaba alucinada, cuando se anunció Crysis 2 para consolas también Pues mucha gente de PC, pues quedó desilusionada sabiendo y pensando Que los gráficos iban a bajar muchísimo el nivel Bueno, pues para Crysis 3, Crytek ha apuntado y quiere y dice Que van a volver a intentar ese techo técnico A intentar que el PC vaya todo empepinado Y que necesites un PC muy bueno para jugar al juego, ¿no? Que realmente, si tienes un PC bueno, que luzca bastante bien Y bastante mejor que en consolas Veremos a ver qué es lo que hacen, si solo son habladurías O si lo consiguen hacer bien otra vez de nuevo, como en Crysis 1 Y realmente, pues, satisfacen a los usuarios Luego también una noticia de PC que ha salido hoy Es que Castlevania, los Lords of Shadows 2 Saldrá también para PC, una gran noticia Porque va a ser un gran juego, seguramente Si no era un gran juego, el 2 va a ser un gran juego también Y saldrá en 2013 Bueno, y la última, Starcraft 2, Heart of the Worm Básicamente, saldrá, uy, saldrá dentro de poco Parece ser que se encuentra en la última fase de desarrollo Bueno, saldrá dentro de poco la beta, ¿no? Parece ser que van a sacar una beta primero Y bueno, empezarán a invitar a personas dentro de poco Veremos a ver cuántos dentro de poco Son dos o tres meses porque no dicen fecha, ¿no? Ya sabéis, es un Head of the Worm Básicamente una expansión del juego Y todavía se desconoce fecha, ¿no? Parece ser que ya se está acabando de hacer Y que las invitaciones a las betas serán pronto Veremos a ver, como digo, cuánto es pronto Si son dos meses, tres meses o cuatro meses Y bueno, nada más, chavales Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao